Y me golpeé con muchas cosas, o sea, así como que en la cara. Una, que no tenía portafolio. Dos, no era nadie, o sea, literalmente no era nadie. Y tres, creo que si no hacía nada, o sea, nadie me voy a olvidar. O sea, era yo o yo. De hoy día podríamos hablar tema UX y todo el rollo, pero de hecho, quiero registrar en video y compartir la historia de cómo estudiaste. Que me gusta porque de hecho es como que una muestra de qué, de voluntad, decisión, coraje, perseverancia, suerte. Sí, o sea, de hecho, como que mi jornada ha sido muy loco y un poco así como altas y bajas, por así decirlo. O sea, de hecho, cuando terminé el colegio, yo no sabía qué quería estudiar. Cibertech. Sí, sí, Cibertech. O sea, ahí creo que empezó todo. O sea, ahí cuando entré, yo no conocía nada que diseñó. Es más, me pasó mucho que había mucha gente que entraba, o sea, había Illustrator, Photoshop, yo ni siquiera ni en el colegio, ni siquiera, no sabía nada de eso, ¿no? Y fue un poco que yo cogí un poco Cibertech porque como no sabía qué quería seguir exactamente porque había muchas carreras que decían ya editorial, o todo era más publicitario, el otro no sé qué. Entonces, en Cibertech fue como que... Estaba yendo ágil. Sí. Entonces, en Cibertech era como que todo, había dibujo, web, 3D y como que no, lo que pasa es que no quería perderme, o sea, como era una decisión, o sea, como que mi decisión se iba a cambiar por mi futuro. Pero querías mantenerlo orgánico, que mientras estás avanzando podrías cambiar de carrera. Que si escogí una carrera en un lugar... Perder el tiempo. Perder el tiempo de decir, pucha, me gustan los otros. Entonces, dije ya, en Cibertech la hago porque tenía la malla curricular, o sea, bastante amplia, ¿no? Ya. Entonces fue que me metí ahí en Cibertech. Hablemos un poco de los recursos, porque todo el mundo dice, no, no tengo la Mac, no puedo hacer, todavía no tengo la cámara. Claro. Y tienen un teléfono, pueden grabar con el teléfono. Sí, en verdad, yo creo que yo hacía cosas MVP, muy MVP, en la época cuando ni siquiera sabía que era MVP. O sea, yo, este, o sea, mis padres tenían poco presupuesto, o sea, literal, el Cibertech cayó como que a pelo, y encima tuve que ganar mi beca para solventar el resto, porque mi mamá creo que, no sé cuánto gastaba, pero gastaba muy poco. Y el tema era que me pedían computadora, me pedían lápices, me pedían colores, pinturas, y bueno, todos los que me vi en la carrera, ¿no? Entonces, en verdad, yo no tenía plata, o sea, si estoy sincero, mi mamá era como que, a la juventud tenía creo que un plumón, esos que costaban ocho soles, que para mí era bastante en esa época. O sea, yo creo que tenía mi presupuesto semanal era, este, de un sol diario, y eso era que eran pasajes. Entonces, incluso lo que yo hacía a veces, me quedaba dormido en el bus, y a veces, como si verté en esa época estaba en Saladerry, y yo venía de San Juan, pues, entonces, chapaba todo el navío, el arequipa, y, claro, había un montón de gente que bajaba en el arequipa en Canadá, como 20, la mitad del bus, entonces, yo hacía dos cosas, ¿no? A veces me quedaba, me quedaba dormido, o me quedaba dormido, ¿verdad? Y cuando la gente bajaba, yo bajaba con ellos. Entonces, la mitad de las veces, lo que pasaba era que no me acordaban, y ahí me ahorraba chinos, y ahí iba juntando, juntando, ¿no? Ese era, pues, el tema, claro. Tengo que conocer todo de startup, en realidad en Perú no es nuevo, es nuevo el término, y está trendy, pero es netamente el emprendimiento optimista, oportunista. Claro, y es como que tienes que hacer todo lo posible con los recursos que tienes. Sí, pues, o sea, yo prácticamente cogí cosas a tratar de ahorrar, o sea, incluso yo me acuerdo que hubo una época cuando tenía que almorzar, yo llevaba la mitad del almuerzo hecho, y la mitad del almuerzo lo compara allá, y, bueno, en Cybertech fue como que un poco de todo en el pasado, o sea, yo no tenía computadora, o sea, no tenía los juguetes que capaz tengo ahora, entonces yo me acuerdo que en esa época incluso tenía un, no sé si te acuerdas de esas computadoras con potos grandes, las blancas esas, las de Windows. Como un monitor, sí. Claro, un monitor grande, pues, entonces, era un Windows 98, creo, algo así, y me acuerdo que los programas de Illustrator, pues, yo pesaba bastante. Claro, no levantaba. Pesaba bastante, y no funcionaba en el compo, o sea, funcionaba, pero, ponte, para cargar se demoraba media hora, 40 minutos. Entonces, cada vez que yo me dejaba en tarea, era como que 40 minutos de esperar, y por cada clic, creo que era 5 minutos, 2 minutos, era como que movías un píxel, y, como estaba, redita, relojito, y después tenías que esperar. En esa época estaban muy de moda lo que eran los programas portables, ¿ya? Y, bueno, en esa época, bueno, no sé si ha cambiado, pero Cybertech, en sus laboratorios, o sea, no en todos, sino en las bibliotecas, no tenían Macs, o sea, ¿Era PC? Era PC, pues, ¿no? Y, porque la carrera era nueva, y recién estaba comenzando. Entonces, con mis amigos, lo que hacíamos era, este, por full portable. O sea, Photoshop portable, ilustrator portable, este, Dreamweaver portable, CC4, CC5, CC3. Entonces, y... Todo llevaba a ser en USB. Sí, yo, USB era mi compu, pues, ¿no? Entonces, ahí yo tenía mi Photoshop, mi ilustrator, Dreamweaver. Creo que tenía dos USB, porque uno era el backup del... Claro, claro, uno era el backup, yo usaba full USB para llevar de todos lados, pues. Claro. Y entonces, en la biblioteca, pues, yo me he quedado, pues, no, o sea, de ocho de la mañana, incluso, hasta la noche. Pues, incluso me metí a clases, porque, uno, para aprovechar la IMA que tenían en la clase, y dos, para escuchar profesores. Entonces, todo el día estaba de ocho de la mañana a ocho de la noche, porque tenía que hacer mi tarea ahí, porque si no, no la hacía en mi casa. Y si llegaba de mi casa, me iba a demorar bastante. Concierto que, incluso, en las finales, tenía que ir sábados, domingos, o me esperaba ahí a que abran el Ciberte para entrar, pues. Y lo más loco que también he hecho era ir a la cabina de internet. O sea, como tenías mis USBs, buscaba cabines de internet y veía, más o menos, una compu ahí, más decente, le levantía, y, ah, pues, ahí chambeaba, ¿no? Chambeaba, chambeaba. Entonces, era un poco, este, no tenía el recurso de la compu, pero me tenía que recortear, y hice como ese, encontré esa manera. No, pero, en realidad es lo ideal, y ahorita es como la tendencia, o sea, de hecho, Adobe ha sido, y es un estándar, pero, y ahora la gente está trabajando en Figma, y ahí no necesitas, hasta en un iPad puedes levantarlo. Sí, ahora ha cambiado, pues, antes, este, ¿qué se iba a conocer? Sketch, Figma, todo eso. Soluciones que sean eficientes, que no te cueste mucho, para justo poder enfocarte en hacer. Y era mucho lo que, o sea, tantas veces he repetido ese patrón de USB, USB, que he tenido que hackear cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, mientras... Mejorando procesos. Claro, yo mismo tenía que mejorar mi proceso de cómo hacía esos hacks. Ya, este es lo que puedo, estos son mis recursos, y esta es mi vida, no va a cambiar. Entonces, ¿qué hago con lo que tengo ahora? O me quedaba con, no sé, quejándome de que no, no podía, ¿no? O encontrar la moneda, ¿no? Igual fue con las pinturas. Préstame de pintura y te lo pago, no sé, haciendo tu tarea. O incluso, este... Bootstrapping. Claro, ya, hacía un trueque, ¿no? Igual tampoco las pinturas que la haya usado bastante, no sé. La mitad, o no sé, te invito a un almuerzo y pásame un poquito de cada color. Entonces, así esas cosas, para todo. Para hacer ese hack, ¿no? De agarrar recursos. También recuerdo de que tuvimos así, nos juntamos una vez a almorzar, y tú ya estabas planeando irte a Brasil, por primera vez. Y ese viaje también debe haber sido una autogestión. Uy, no te imagino, claro. ¿Cómo fue? Hay muchas historias locas ahí. Sí, el idioma. Yo me fui con dos amigos. Terminamos y orte, había un proceso de titulación, lo aprovechamos, y justo nos agarró la onda de irnos afuera. Quisimos irnos afuera a probar. El tema era la plata, el presupuesto. Claro. El trabajo. Me acuerdo que en esa época trabajaba contigo, pues. Claro. Ahí yo justo estaba saliendo de Involucra, y ahí tú estabas recibiendo el golpe, porque también salió yo Quique, y te quedabas tú solo manejando todo. Sí, sí, sí. Quique y que estaban ahí, tú estabas saliendo, Quique se quitó el mes. Entonces, yo entré, creo, y tú estuviste un mes más. Claro, pues como que a los dos meses ya eras el hombre fuerte de la empresa. Claro, pues en esa época, eran tú, Quique y tú nada más. Entonces, era como que yo tenía que aprender lo que ustedes sabían. Sí. Para, bueno, para las chambas que había, pues, porque hacíamos de todo, pues, ¿no? Hacíamos branding, diseño, codear. Sí, le metíamos front, back, incluso. Incluso, eh, testeábamos, validábamos internet 7, 8, 9, Mozilla, Farah, fuera, como de todo. Algo chévere de esa época de Involucra, es que sí teníamos un estándar bastante adelantado a Perúa. De hecho, claro. Hacíamos Yframes y procesos de lo que, pues, ahora conocemos como experiencia. Claro. Años. Sí. Años antes de que se salgan. Era el 2012, ¿no? Sí, nosotros ya estábamos nomás. ¿2009 era? 2009, 2010. Ya estábamos usando HTML5, estábamos trabajando todo en base a Yframes. Claro, yo me acuerdo que en esa época creo que estaban los Media Queries, ¿no? Los Media Queries. Claro, todo con Media Queries. El CC3 estaba saliendo, el tema de las animaciones. Antes de Bootstrap tú mismo tenías que hacer tu framework. Claro. Entonces, ahí fue todo el boom. O sea, lo chévere que me llevo ahí es que, o sea, de hecho, sí, este, creo que fue mi época todista. Que era yo, era como que yo era la agencia. Pero eso es importante porque, por ejemplo, cuando me dicen, oye, ¿qué puedo hacer para ser mejor UX? Es tu desarrollo para que puedas agarrar y validar bien tus hipótesis. Mira, y ese es un tema que hasta hoy en día se discute bastante, ¿no? Que dicen, no, el tema del unicornio, el tema del diseñador no debe saber por amar, el tema de la especialización. Sí. O sea, hay muchas cosas que se hablan de eso. Sí, yo tengo una respuesta así bien dura, que es que, generalmente, incluso Nielsen pone este ejemplo, ¿no? Es, ¿quién tiene mejores resultados? El maratonista en una carrera de 100 metros planos o el que solo se dedica a hacer 100 metros planos. Ya, obviamente, es el de 100 metros planos. Claro. Pero hay un tema, que es que todo lo que viene a ser UX no es una carrera de uno, es un trabajo de equipo. Claro. Así que, ¿de qué me sirve que vaya rápido si deja a los demás atrás, si no tiene empatía con las otras disciplinas? Claro. Así que, al final, o sea, está bien. Buru Nielsen dice que es más eficiente, y sí, es más eficiente. Pero no es algo que se haga solo. Y hay un término, no sé si lo has escuchado, del full stack designer, que están hablando por ahí que el diseñador ya va a agarrar desde la parte de UX, Y-Friend, planeamiento, visual, hasta ya agarrar un poco de maquetación para que no haya un gap dentro con lo de desarrollo, pues, ¿no? Y sea más fluido. Así como hay full stack developer, developer, ¿por qué no el full stack designer? Sí se puede, y es más, sí hay, o sea, y sí es necesario, pero tome más tiempo. O sea, así cambias los hilos y todo, es, claro, tome más tiempo. O sea, nosotros lo hemos hecho, pero no fue en la carrera, fue después de la carrera, y años después chambeando. Todo era como que poco a poco los recursos, procesos se estaban automatizando entre nosotros por necesidad, ¿no? Y es un poco lo que pasa, o sea, todo en verdad surge por necesidad. Y un poco regresando, haciendo al desafío de Brasil. En Brasil, o sea, muchas cosas pasaron por necesidad. Brasil, sí, sí, sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue la maleta? Ah, de hecho, sí. ¿Cuál fue el presupuesto? El presupuesto. ¿Cuál fue la estudiadura? Claro, o sea, La historia honesta. La historia honesta, la realidad. La realidad fue que yo solamente tenía para vivir seis meses. O sea, ese fue como que, la verdad, o sea, yo incluso me fui para estudiar, pero el estudiar fue como una excusa para salir afuera. Y al final, simplemente me fui, pues no, me fui allá y me golpeé con muchas cosas. O sea, así como que en la cara. Una, que no tenía portafolio. O sea, tenía portafolio, pero no estaba online. Dos, no era nadie. O sea, literalmente no era nadie. O sea, estaba en un país extranjero y no era nadie. Y tres, creo que si no hacía nada, o sea, nadie me iba a liar. O sea, era yo o yo. O sea, incluso, este, con mi amigo. Y fue un, creo que un viaje de descubrimiento, de que realmente, este, creo que vivía una bruja. O sea, yo estaba en un trabajo estable, por así decirlo. No tenía la necesidad de buscar chamba. No tenía la necesidad de exponerme. No tenía la necesidad de crear cosas mías. Y cuando fui a otro lugar, donde me di cuenta que no había nadie. Que para buscar chamba necesitaba portafolio. No, totalmente. Que tenía que ahorrar. Entonces, ahí era como que la necesidad latente. Y era hasta algo... Uy, tan importante. Tengo amigos que, ok, pueden ser director de arte Getofart en un sitio. Pero su única ruta para sobrevivir, después de que renuncian y dicen, no, quiero cambiar todo. Se dan cuenta de que salen y no son nadie. Y la única para poder seguir manteniendo su estilo de vida es irse a otra empresa a intentar construir sobre lo que ya habían hecho. Pero para la gente no era relevante. Sí, y entonces yo era como que ya... Es como que te golpeas porque dices, pero he hecho esto, esto, esto. He estado tres años trabajando en Perú. Pero cuando postulas, ya es CV. Te das cuenta que tu CV está desactualizado. Que no es muy vendible. Tu portafolio... Tiene una experiencia particular. Claro, o sea, ¿cuál es tu valor? No agregaba. El tema de... También cuando trabajas para agencia o algo es que no puedes especializarte en realidad porque trabajas a lo que viene. Sí, en verdad haces un... Si no es un cliente transaccional, chévere. Pero luego estás haciendo brochures y luego necesitas de developer. Claro. Pero es diferente a estar haciendo solo transaccionales de bancos. E-commerce. Startups. Entonces tienes realmente un foco. Claro. Sí, entonces ahí era como que ya, ¿qué hago? Entonces tenía seis meses. Porque incluso la universidad a la que yo fui se paga por ciclo. Entonces mis padres nos apoyaron... Ah, diferente... No, no era mes. No, no, no. Era por mes. Eran dos mil dólares cada seis meses. Cada seis meses. Entonces... Y se pagaba en Perú. O sea, yo me fui... Ya pagaba. Con la ya pagada los seis meses y como para vivir seis meses. O sea, como tenía mi bolsa de viaje... Tu bolsita. Mi bolsita de viaje para seis meses. Entonces, primer mes igual como todo viaje te da la locura y estás... De afuera, así que no. Claro, está descubriendo. Sí, está descubriendo, ¿no? Sí, pero ya el segundo mes ya como que... Ya tocas tierra y ya... Ahora qué hago, ¿no? Entonces... Tuviste que trabajar allá. Sí, tuve que trabajar. Pero antes de trabajar tenía que... Al menos brillar o hacer ruido por ahí. Porque en verdad tenía que armar en portafolio. Pero tenía que existir. Claro, entonces lo que hice fue... Agarrar uno o dos que más o menos me gustaban y mejorarlas. Y otro que era proyectos fantasmas. Proyectos fantasmas pero con sustento, ¿ah? No uno que ya... Claro, yo recuerdo que estabas haciendo productos que ya existían pero en alguna iteración más adelante. Claro. Por ejemplo, Whatsapp para desktop. Claro. Que en ese entonces no existía. No, no existía. Pero era eso. Un proyecto con una iteración futura. Claro. Y incluso creé mi marca. Pues era mi marca personal. Porque era como que ya... Si tengo que crear proyectos fantasmas que es algo provechoso para mí, ¿no? Entonces, uno de los proyectos de los que hice fue mi proyecto personal. Claro, el branding personal. Sí, y fue un tema muy... como que de descubrimiento de quién soy que es algo más diferente, ¿no? Y fue como que... Como dicen, el peor cliente que puedes tener eres tú mismo. Sí. Porque yo que soy más crítico y era como que no, está mal, papeles botados. Hasta que te viene la iluminación y la segunda madrugada y como que dices, ya esto es... ¿no? Y ya tenía como que cinco ya. Cinco proyectos, cuatro proyectos que era como algo decente, ¿no? Lo subía y mandé como spam para todos los... O sea, buscaba en internet... Bolsa de trabajo. Bolsa de trabajo, diseño, fue cosa. Tenía que agarrar chamba de lo que sea. Entonces, me metí, investigué... Freelancer.com Freelancer, todo, todo, todo. Entonces, mandé mi CV a todos lados. Me inscribí en todas las redes. Posibles. Posibles para verlo. Y ya, y esperé. Y me acuerdo que a la semana de haber publicado todo eso, una agencia me llamó, una agencia de publicidad. Y yo acepté en OnePost porque necesitaba la plata. Lo chistoso fue que, desde ahí fue como que la gente comenzó a comentar en las redes sociales, como que parecía que a la gente le gustaba mi chamba. Y era como que, maña, qué paja, ¿no? O sea, lo que yo hice, a otra gente piensa que es chévere, ¿no? La gente le encuentra valor. Claro. Y ahí es como que las personas que tú seguías también le dan la hija. Claro. Porque cuando yo empecé mi carrera, o sea, tú buscas en internet, ¿no? Y hay estos diseñadores que dicen, maña, qué paja, me gustaría ser como ellos. O mira qué tan carrera tienes, ¿no? O sea, y no te hablo solamente en Perú, sino te hablo en general, ¿no? Claro. Y ya con estas cosas yo me di cuenta que, o sea, cualquiera, con esfuerzo, para decirlo, podría llegar a ser algún día alguien con nombre, pues, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, como que yo mismo me motivaba a publicar cosas y ya me encantó ese tema de los números, de los likes, comentarios, de social media, y comencé a publicar en Behance, comencé a publicar en Facebook, comencé a ir a eventos y todo. Ahí todo fue como que ya una cosa consecuente a la otra y fue como que reaccionar, 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 ¿no? Sí, eso es automático. Ahorita justo todo eso ya está migrando a la siguiente etapa de lo que ahora la gente denomina creador de contenido. Sí. Ahora, muchos diseñadores están generando contenido. Por ejemplo, para mí, o sea, menos en mi vida, yo tuve mi primera etapa de Behance donde publicaba, publicaba, que me ayudó a despegar. Tuve mi época de Driegel, por así decirlo, donde publicaba shots como que más, eran diarios, ¿no? Claro. Y me ayudaba a no estar escribiendo tantas cosas que me tomaba en Behance. Y ahora, bueno, he emigrado a Instagram. A Instagram. No, y ahora estoy haciendo como un Instagram y... Es un poco el lifestyle también de diseñador. Claro, ¿no? O sea, era... Y comencé a buscar referencias, comencé a buscar qué otros diseñadores están haciendo afuera. Y me dio con la sorpresa que ahora los diseñadores ya no se quedan quietos, ¿no? O sea, realmente ellos hacen cosas, ellos generan contenido, ellos venden cosas por internet, ellos generan productos, crean productos, venden productos. Hay incluso diseñadores afuera que solamente viven haciendo contenido. Viven, no sé, incluso hacen su pack para todo lo que un UX necesita, su cuadernito, su hojita, todo, y lo paran vendiendo. Claro. O paran haciendo videos, tutoriales. Hay una cultura de compartir conocimiento muy fuerte afuera. Por ejemplo, que acá creo que está como que recién naciendo. Está entrando con fuerza, ¿no? Y si es paja, ¿no? O sea, es como que ahora la gente ya no ve tu, 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 o sea, el proyecto final sino ve tu proceso y te acompaña durante todo el proceso. Yo, por ejemplo, las últimas veces que me he juntado con un cliente, ya no le importa ver el portafolio, más bien quiere entender cómo piensas. Sí. Y si piensas coherente con ello, sí. Entonces sucede. Claro. O sea, ya no es tanto el a ver qué tan pixel perfect que es tu trabajo, si no va bien. ¿Cómo piensas? Eres una pieza que encaja. Claro. Por ejemplo, la semana pasada me escribió un cliente para hacer un freelance de afuera y agendamos un call para mañana o pasacro y me dijo Christian, el call va a durar 40 minutos, lo que quiero ver es que escojas un proyecto tuyo más elaborado y quiero que me cuentes cómo fue tu proceso de inicio-fin. Punto. Creo que ahora los clientes están siendo más inteligentes y están dando cuenta del valor del proceso que hay por detrás. Quieren saber cómo piensas. es coherente con su proceso. Y eso va muy de la mano con generar contenido. Porque el generar contenido revelas. Claro, él lo revela. Cuando creas contenido revelas cómo piensas, cómo es tu flujo diario. Y si tu mindset hace match con la empresa que te está buscando es como que más fácil. Por ejemplo, yo me he sorprendido con clientes que me han buscado en Instagram solamente viendo posts de cosas que yo publico de tips. Personales. Ajá, como que tips, pero no publico como que diseño finales, sino procesos o cosas que tengo en la cabeza. Claro. Y es como que ellos están muy alineados con el message que tengo. Entonces, como que me dicen, oye, eso que publicaste justamente estamos pensando parecido, creemos que es un proceso que justo estamos en la misma... Están en la misma búsqueda que uno, y por eso se... Entonces, hace mucho match. Entonces, creo que ahorita el diseño está evolucionando, ¿no? Ya no al proyecto final o a lo que quede al final, sino al proceso. Al proceso. Lo que a mí me ha logrado tener... Ha hecho que tenga empatía con mi cliente ha sido yo tener un propio producto. Ahorita yo creo que es el momento en el cual los diseñadores también deberían tener sus propios productos. Sí. Y ese es un poco lo... Y justamente... Si puedes diseñar una app, ¿por qué no tienes una app? Yo también estoy en ese mindset, ¿no? O sea... Si tienes el potencial de hacer una experiencia, ¿por qué no tienes un proyecto online, vivo, que es tuyo? Claro. Y ahorita la gente está un poco a la expectativa de esos. Sí. Los diseñadores que de pronto tienen cierta participación o son socios de algo. Claro. O... Y entonces es como que este brother no solo ve gráfica o no solo ve usuario, sino también ve negocio, ve tiempo, ve gestión interna, ve el tema del carisma dentro del equipo, ve lo difícil que se hace mover la caja. O sea, y esto va de la mano con todo el tema de emprender, que está muy de moda. Y la actitud. Claro. Quiere alguien que... Y pasa, quiere alguien que... Pucha, hay que hacer que el negocio se cierre, porque yo sé que... que no es que vengo para que me pague 6.30, es para que esto crezca, para que tú me puedas pagar y que todos crezcamos. Claro. ¿No? Y ese es el mindset que ahorita la gente está buscando. Sí. Y como tú dices, ¿no? O sea, si tú tienes una necesidad y nadie lo resuelve, nadie lo resuelve, ¿por qué tú no lo resuelves? Porque tú no lo resuelves. O sea, hay los recursos, cada persona podría hacerlo, ¿no? Sabe cómo hacer una aplicación, sabe cómo hacer una web, tiene conocimiento de investigación, sabe cómo probar. ¿Qué estamos esperando? O sea, tenemos que hacer.